Esto de aquí es una receta totalmente improvisada, normalmente siempre cuando hago algunas recetas siempre me quedan algunos pequeños trozos de carnes, en este caso tengo por ejemplo aquí un medallón de salmón y también tenía un trozo pequeño medallón de, esto de acá es un tipo de pescado que es el atún y esto básicamente que parece al salmón vendría a ser la trucha Esto del salmón y la trucha voy a utilizarlo con toda la piel, normalmente a veces está con las escamas vamos a retirar, yo siempre me voy con un pequeño tenedor como para quitarle todas las escamas, tanto de la trucha Esto del pescado, una vez que hayamos retirado toda la escama, sí es importante enjuagarle básicamente como para quitar todo el exceso de escama que haya quedado pegado esto de la trucha como está a un tamaño relativamente grande voy a hacer unos trozos relativamente más pequeños esto lo voy a dejar así, así y de igual manera voy a utilizar esto del atún así entero y vamos a pasar a aderezar, me gusta agregar un poquito de aceite como para que la sal, la pimienta se pueda adherir mucho mejor en esto del pescado agregamos un poco de sal e infaltable también por supuesto pimienta esto lo vamos a hacer por ambas caras esto de momento lo voy a tener reservado por lo general este tipo de carne el pescado se cocina súper rápido y voy a comenzar con el que me va a demorar un poquito más de tiempo, en este caso es hacer el adrezo voy a utilizar algunos vegetales como cebolla y ajos, una cebolla mediana para hacer el adrezo a esto le voy a hacer un corte relativamente grande como para hacer la salsa saltado esto al final lo voy a llevar a licuar, este corte también se le conoce como corte mirepoix esto del ajos 4 unidades, unos cortes pequeños como para que se dore con mayor facilidad y por aquí voy a proceder a hacer el adrezo, es básicamente como un saltado, es importante también calentar un poquito el sartén puedes hacerlo por supuesto también en una cacerola y aquí voy a agregar la cebolla y el ajos y esto lo voy a dorar más o menos unos 4 o 5 minutos a fuego intermedio lo otro que voy a utilizar también va a ser solo 3 hojitas de espinaca esto ayuda a dar bastante color a cualquier tipo de salsa y por supuesto culandro o cilantro como algunos países lo conocen una cantidad relativamente súper poquito de culandro a esto siempre cuando hago cualquier tipo de salsa me gusta utilizar también como la parte del tallo aquí es donde está todo el sabor, el aroma del culandro a esto también le voy a aplicar unos cortes relativamente grandes ya que al final lo voy a llevar a licuar hacemos lo mismo con la cinaca voy a utilizar también con un poco de tallo esto a los finales ayuda a que la salsa también esté un poquito espeso, tenga textura tampoco quiero que esté demasiado dorado en este punto voy a agregar ahora sí culandro y de igual manera la espinaca esto lo vamos a tener en el sartén más o menos unos 3 o 4 minutos por aquí tenía un poquito de chicha de jora más o menos cuarto de vaso esto voy a agregar en la salsa cuarto de vaso también de cerveza rubia esto lo vamos a hervir por 2 minutos también lo que buscamos es evaporar todo el alcohol de la cerveza y también de la chicha de jora por supuesto ahora sí apagamos el fuego esto es importante dejarlo enfriar más o menos unos 2 minutos como para poderlo licuar con mayor facilidad esto es básicamente como para no quemarnos ahora sí aquí vamos a poner todos nuestros vegetales que lo llevamos a saltear y en este mismo sartén ya está previamente ya lavado aquí voy a comenzar a sellar nuestro pescado es importante sí que esté un poquito caliente y aquí agregamos ahora sí nuestro pescado ponemos la trucha salmón y el atún esto lo voy a sellar más o menos unos 3 o 4 minutos y voy a hacer lo mismo de la otra cara y para acompañar el seco voy a acompañar también con papa zancochada esta variedad de papa es conocida como papa guamantanga esto es muy bueno también como para freír y para que no se reviente siempre es bueno ponerle un poquito de sal tiempo de cocción entre 12 a 15 minutos y en este punto vamos a pasar a voltear ahora sí ahora sí aquí mismo voy a agregar la salsa que habíamos licuado por lo general siempre cuando me sobra cualquier tipo de caldo yo siempre lo congelo como para utilizarlo en cualquier receta en este caso por aquí tengo caldo de pescado esto de los caldos ayuda a dar bastante sabor en este punto también vamos a rectificar muy bien la sal y vamos a mover con mucho cuidado por lo general la carne del pescado es súper frágil esto es como para que no se haga pedacitos y esto de aquí lo voy a cocinar entre 10 a 12 minutos y me voy a preparar una ensalada como para acompañar y hacerlo súper fresco esto de aquí es kiuri o también pepino japonés esto por lo general se utiliza con toda la cáscara ya que la cáscara es súper delgadita le voy a adicionar también un poco de tomate cherry y de la zanahoria solo vamos a rallar para la ensalada voy a hacer un aliño súper sencillo voy a utilizar más o menos unos 5 o 6 unidades de limón un poquito de sal pimienta y aceite de oliva más o menos unas 4 o 5 cucharadas una pizca de orégano han pasado exactamente ya 12 minutos y aquí apagamos el fuego y como pueden ver incluso la salsa está totalmente tiene una textura un poquito espesa estamos listos ahora sí nos vamos con la implantación y como todo buen peruano siempre acompaña con arroz blanco por aquí voy a poner nuestro seco de pescado unas 2 papas como para marcar la línea la línea pero de la gordura y esto del aliño vamos a poner junto a la ensalada que tiene pepinillo tiene zanahoria y tomatitos cherry y por este ladito vamos a poner un poco de ensalada bueno vamos a comenzar probando nuestro seco de pescado es la primera vez que hago seco de pescado el sabor está súper bueno la verdad puedes agregarle cualquier tipo de carne pero la que hace la diferencia es la salsa está súper buena además está súper jugosa y la ensalada también le da ese toque súper fresco a este tipo de seco de pescado y que nunca falte también el arroz como siempre amigos gracias por ver nuestro video espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjenme saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo chau